He titulado en la prédica de hoy el arte de ser diferente, ninguno de los que estamos aquí ni de los que están fuera son iguales, alguno diría gracias a Dios, nadie es igual a otro, nadie tiene el mismo ADN, nadie tiene las mismas células, ninguno de nosotros somos idénticos a otras personas y hay un arte y una maravilla en el ser diferentes, Dios nos creó así, David amó a Dios, es impactante cuando Dios le dice a Samuel el profeta me he hallado uno según mi corazón, fue diferente de sus ocho hermanos, podía tener hermanos hermosos, más grandes que él de tal manera que la Biblia lo describe cuando el profeta Samuel fue a un gir a sus hermanos y entró el primero y dice que hombre hermoso, este tiene que ser y ese no era y pasó el segundo, este tiene que ser que hermoso, ese no era y pasó el tercero y el cuarto y el quinto y nada y el sexto y el séptimo, dice Samuel me equivoqué o yo no escuché bien a Dios, hay algo que me llena el corazón de mucha, de mucha alegría y es que primero de Samuel 16, 11 resume el corazón de Dios, viene un tiempo para tu vida de oportunidades, viene un tiempo para tu vida de bendiciones, viene un tiempo para tu vida de sanidad, de milagros, viene un tiempo para tu vida, quizás usted ve que pasa por encima, que se va lejos pero yo le digo que la gracia de Dios se va a detener donde quiera que tú estés, no importa donde estés, ahí va a estar, Dios te va a sacar de atrás y te va a poner adelante, ese es el Señor, este versículo de 1 Samuel 16, versículo 11 me llena el corazón, cuando pasó todo eso que pasaban los hijos, pasaban los hijos y ninguno era, dice la Biblia, entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos, voy a abrir un paréntesis porque parece que me equivoqué, no hay ninguno y él respondió, no, eso no son todos, perdóname la expresión pero así me imagino yo la palabra, queda aún el menor que apacienta las ovejas, ahí viene la palabra de, se fija, de menosprecio, de aquellos que no te valoran pero le dice el profeta y aquí está lo precioso y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí, que puedo hacer yo para traer esa gracia de Dios, hay quienes dicen por ahí al que le toca, le toca, no, nosotros buscamos, dice la Biblia el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él, de nosotros depende lo demás es gracia y favor, carisma de Dios pero de nosotros depende venir siempre con un corazón humilde a Dios y decirle Señor yo quiero tu presencia, quiero tu compañía, número dos, yo veo que los talentos de David acercaron la bendición de Dios a su vida, David aprendió a tocar instrumentos, cómo llegó David al palacio, David llegó al palacio porque alguien, un sirviente de Saúl lo recomendó, llegó al palacio porque un sirviente dijo ahí hay uno que sabe tocar y toca bien, se fija tus talentos, tus habilidades te van a llevar a completar el plan que Dios tiene para tu vida y sea fiel, David fue fiel en lo que se le asignó, David hubiera podido decir dame muchas ovejas, no hay unas cuantas nada más pero es que yo no soy para unas cuantas, aún después de que lo ungieron, fíjense ponga atención, aún después que ungieron a David como el próximo rey de Israel David hubiera podido decirle a su papá es que tú no sabes lo que yo tengo, es que tú no sabes quién soy yo, cuando lo mandaron a buscar, lo mandaron a buscar a ese que estaba cuidando ovejas, cuando llegó donde estaba Goliat, el hermano mayor de él, Eliab dice que vienes a hacer aquí, regrésate a donde están tus pocas ovejas, si o no dice la Biblia mastíquelo conmigo, sabe lo que está diciendo, que aún con toda unción David fue fiel a esas pocas ovejas que él tenía, aquel que fiel en lo poco sobre lo mucho lo pondrá el Señor este David era un guerrero, no después de haber tumbado a Goliat, era un guerrero desde antes toda disciplina saca al guerrero que hay en nosotros, toda disciplina, toda disciplina nos ayuda a mejorarnos, el tocar un instrumento te da paciencia, yo quiero terminar diciéndote no vamos a apartarnos de este camino por nada en el mundo, porque no me quiero perder lo que Dios tiene para mí, amén, aunque usted no vea la promesa, siga para adelante ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.